Las horas ya se acaban Yo tengo que partir Pero aunque yo me vaya Tú conmigo has de seguir Tu voz se quedará Aquí en mi corazón Llorando Qué triste es despedirse Cuando existe tanto amor Amor que se agiganta Cada instante de calor No puedo continuar Se quiebra ya mi voz Llorando Mañana volveremos a nacer Y el nuevo día habrá de ser El viejo aliado de los dos Y luego volveremos a morir Cuando la noche en su final Nos marque el tiempo de partir Ya bebo de tus lágrimas El trago del dolor Con el sabor amargo Que nos da el último adiós Mañana volveré Espérame mi amor Llorando Mañana volveremos a nacer Y el nuevo día habrá de ser El viejo aliado de los dos El viejo aliado de los dos Y luego volveremos a morir Cuando la noche en su final Nos marque el tiempo de partir Ya bebo de tus lágrimas Ya bebo de tus lágrimas El trago del dolor Con el sabor amargo Que le da el último adiós Mañana volveré Espérame mi amor Llorando Llorando Llorando